Quiero más de tu aceite, el sol, la humedad, humedad de tu poder, quiero caer a él, aleluyó, hasta que el mundo se haga a ti, Señor. Quiero más de tu aceite, el sol, la humedad, humedad de tu poder, quiero caer a él, aleluyó, hasta que el mundo se haga a ti, Señor. Quiero más de tu poder, quiero caer a él, aleluyó, hasta que el mundo se haga a ti, Señor. Quiero más de tu poder, quiero caer a ti, Señor.